El minero que se pierden en el tiempo que las plantas son raíces que los ríos son regueros que los colores son neutros que las palabras son voces y las voces son los ecos los sonidos del carbón al chocar contra los hierros que los minutos son horas que los tiempos son eternos y el aire que se respira solo es polvo por momentos la lucha siempre la gana el que pega primero y la mina siempre pega mucho antes que el minero por su sitio no se ocupa sin pagar un alto precio su salida el primer siempre lo se acuerda y la paz siempre se acuerda que lo se acuerda y la paz y el tiempo se acuerda se acuerda